Lo primero, bueno, disculparnos porque no vamos a poder entregar los juguetes a todos los niños como venimos haciendo. Bueno, lo otro, la idea fue trabajar con los dos canales y hacer el sorteo de juguetes que estamos juntando en estas últimas semanas para poder sortearlo entre todos los chicos. Bien, el sorteo se va a hacer en vivo en ambos canales, vamos a estar trabajando de manera conjunta porque aquí el objetivo principal son los chicos. Contame también cómo se han organizado en cuanto al sorteo, porque no es necesario que los chicos se anoten, ¿verdad? No, 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 eso, bueno, tuvimos el apoyo de los colegios con la respectiva autorización en algunos colegios que, como estamos trabajando con menores, por ahí autorizar a que los anoten a los chicos. Era más fácil traer los listados a los colegios que por ahí hacerlos anotar por Facebook o en Instagram, pero viste que no todos tienen Facebook, no todos tienen Instagram, por ahí chicos que no van a estar anotados. Yo creo que de esa forma, como el listado de los colegios, los jardines, vamos a tener todos los chicos y nadie se va a quedar afuera. ¿Y con respecto a los más chicos, a los que todavía no están en periodo de escolarización, cómo han trabajado? Bueno, eso ya me los guiamos a sacar, bueno, yo los tengo en el corralón, viste que en el diario de Granero están los nacimientos por meses. Sí, todos los meses, todos los meses, sí. Por ahí es más fácil sacarlos de ahí, ya que por ahí, por el medio de la municipalidad preguntamos, pero bueno, es algo que no se puede, no pueden divulgar y ahora viste que está todo digitalizado, que tiene que entrar a la página del gobierno de Córdoba, viste que se ha modernizado eso, o sea, para pedir un trámite tiene que entrar a la página del gobierno de Córdoba. Así que se nos ocurrió que nos acordamos del diario de Granero, que eso está por mes y más o menos del 2017 en adelante, para que nadie quede afuera. Yo creo que de esa forma nadie va a quedar afuera. Bien, Cristian, algo muy importante en estos momentos es cómo podemos ayudarlos a ustedes. Es decir, más allá de quienes trabajamos en los medios, la gente en general, nuestros vecinos, cómo pueden ayudarlos, qué es lo que están necesitando. Nosotros lo que pedimos, bueno, juguetes, juguetes nuevos, juguetes usados en buen estado, que por ahí, si tienen una falla o algo para arreglar, ya no tenemos tiempo para arreglarlo. Por ahí hay órdenes de compra, que ya la gente viene colaborando con el negocio, que deje una orden de compra por mil, por 500, por 200, eso nos avisa a todos los chicos, o los mismos negocios que nos avisan a nosotros. Bueno, en los lugares que se pueden dejar, en las radios del pueblo, bueno, yo en mi trabajo, o cualquiera de los chicos de la comisión, y la biblioteca también es otro lugar que se pueden dejar juguetes. Bien, bien. ¿Alguna otra cosa más que tengamos que recordarle a nuestros vecinos? Digo a nuestros vecinos porque, en definitiva, ustedes son quienes están trabajando, pero necesitan de la ayuda de todos nosotros, del compromiso, y sobre todo, como decíamos al comienzo de la nota, para que no se pierda el espíritu del Día del Niño, ¿no? El próximo año veremos, si nos juntamos todos en el playón, si le ponemos alegría, color, globos, baile, canto. Por ahora es lo que podemos hacer y queremos ayudar. ¿Pensás que tenés que pedirnos alguna otra cosa? ¿Están necesitando otras cosas? La gente que esté atenta a los dos canales, que por ahí vamos a tratar de coordinar los que se entienden en un canal, pasárselo al otro y viceversa, porque hay gente que tiene un canal y hay gente que tiene el otro, pero para que se vayan enterando quiénes son los ganadores. Y lo más seguro, bueno, hoy nos juntamos con los chicos, lo más seguro es que los premios los entreguemos, que hay gente acá en el playón, y los entreguemos directamente a medida que se va sorteando, que los pasen a buscar por el playón. Así no hacemos ir a la gente, a los canales, por el tema este. Bien, entonces. Muchísimas gracias. Esto va a ser para el próximo domingo 16 de agosto. ¿Ya está confirmado el horario? En las 14 horas. Ah, las 14 horas. Hasta que veamos, vamos a ver ahora al finalizar la semana, diario pasado, qué cantidad de juguetes tenemos. Y bueno, de finalización, hasta que no terminemos de soñar, por ahí no sabemos cómo puede terminar a las 3, cómo puede terminar a las 4, cómo puede terminar a las 5. O sea, del inicio sería a las 14. Bien. El domingo a las 14 horas, bueno, en vivo, en los dos canales. Muchas gracias para vos, para toda la gente que está trabajando ahí, que sabemos que son poquitos, pero buenos. Están desde hace rato ya luchando ahí para que esto no se pierda, porque eso es lo importante, ¿no? El hecho de que, bueno, estamos en un año totalmente atípico, los chicos no tienen la culpa y realmente también ha sido un año bravo para ellos. Han dejado amigos, han dejado de ir a la escuela, aunque parezca paradójico, ¿no? Que a los chicos muchos no les gusta ir a la escuela, pero es su espacio. Es el lugar donde ellos sociabilizan, donde hacen cosas que les gustan y hoy por hoy los hemos obligado a estar encerrados en casa. Así que muy merecido este Día del Niño para todos, ¿no? Sí, sí, de esta forma, creo, por ahí ayudamos un poco a todo lo que está pasando. Sí, ya lo vivo con mi hijo también, es cerrado, sale un poco, sale un poco con los amigos, no pueden parar el fútbol, es todo un tema. Pero bueno, tratamos de hacer esto, por lo menos poner una sonrisa y, bueno, y te repito, disculpar que no podemos darle regalo a todos, que, bueno, hacemos lo que podemos de esta forma, cosa que no se pierda. Bien, nosotros nos vamos a mantener en contacto, por supuesto, durante todos estos días, agradecerte nuevamente esta nota y, por supuesto, vamos a estar difundiendo todo lo que ustedes realicen. Muchas gracias. Dale, dale, gracias a vos y, bueno, gracias por estar siempre. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias. Te comento algo. Ya ayer cuando fui yo al otro canal, el viernes, yo, no sé, ambos tienen esa línea de estilo, ¿no? Sí. Porque, ¿ustedes tienen vivo de Facebook? Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo también levantar lo del, lo del, porque ayudan a hacer, me dijo el gato, quieren hacer eso en Zoom o en esta aplicación? Yo no la tengo, nunca la hice tampoco. Ajá. Para interactuar, lo sé con la gente y van a, van a, creo que van a conseguir algunos videos de gente, de algunos chicos picantes. Sí, sí. ¿Es en vivo o grabado? Me parece que es grabado, porque vi algo que había hecho el chico de Menéndez, ¿Méndez? Ay, no, Menéndez. Ah, pues, sí, sí, porque esto ha sido en casa, cargar el, 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 el gato. Sí, yo, este, después ya tengo que hablar unas cosas más con Steven y una vez que ya tenga más organizado, te explico bien o se ponen a hablar con él a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros de acá. Dale, dale, dale. Sí, 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 por ahí van a meter algún video, no sé quiénes, creo que iban a hablar a la Cata Faró, que amiga, no sé, creo que es amiga mía de alguno de los chicos de ahí que por ahí le van a mandar un video filmado, o de cantar una canción solamente, para meter al medio de los corteos. Dale, dale. Sí, 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 algo vamos a ver con nosotros. No sé, ah, bueno, si tiene alguna cámara por ahí, el gato me encontré si tiene una cámara en Alámbrica para poner acá en el barrio, por ahí para, bueno, si entreguen los premios, para salir así acá del playón. Sí, si lo quieren hacer ustedes, ¿eh? Bueno, dale, dale. Yo después de mi gobierno paso por ahí y te digo, pero es más o menos eso lo que me dijeron.